Buenas tardes y bienvenidos a la sede de Casa de Porras, en el Palacio del Almirante, donde va a tener lugar la entrega de premios de la Universidad de Granada a la creación artística para estudiantes universitarios, la convocatoria del 2021. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia y, a continuación, tiene la palabra Ricardo Anguita Cantero, director del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Gracias, Víctor. Dos años y medio han pasado desde la última entrega presencial de los premios de creación artística de la Universidad de Granada para estudiantes universitarios. Por tanto, para todos es un motivo de muy grata satisfacción y alegría poder juntarnos aquí, en el Palacio del Almirante, para retomar lo que ya es una tradición en la Universidad de Granada, la entrega de estos premios. Unos premios que se remontan a 1970. No cumplieron en el año pasado el 50 aniversario, porque hubo un periodo de interrupción entre mediados de los años 80 y 90, pero son unos premios ya, por tanto, de larga trayectoria en la Universidad de Granada. Unos premios más que consolidados y unos premios de prestigio únicos en el panorama universitario español, porque están abiertos al conjunto de estudiantes, de estudios oficiales de las universidades españolas. A todos, bienvenidos a la entrega de estos premios y a la posterior inauguración de las dos exposiciones que ahora comentaremos. Los premios de la Universidad de Granada a la creación artística siempre han sido institucionalmente un lugar de encuentro con los estudiantes universitarios desde la extensión universitaria. Era un encuentro que tenía un desarrollo puntual durante el curso, habitualmente era el final de curso, era el periodo del mes de junio, coincidiendo también con el concierto de clausura de curso cuando lo celebramos. La pandemia trastocó todo, pero de las pandemias y de las crisis hay que saber aprender y hemos aprendido algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos visto que en este final de año funcionan también muy bien los premios y, más allá de la edición del año pasado, que se vio afectada por los procedimientos administrativos, que quedaron paralizados durante el periodo de confinamiento, pues hemos decidido mantener la entrega en este final de año. Cómo innovar también en los procedimientos de entrega, que a veces pueden ser procelosos, pero sin duda traen ventajas también en cuanto a la facilidad de envío, de entrega, aunque también requiere de nuevos procedimientos en línea, digitales, a la hora de ello. Esto es un modelo que hemos seguido en el vicerrectorado y hemos seguido también en la madraza, no hemos ido adaptando a los tiempos que nos han tocado vivir, a programaciones en línea, pero ahora estamos gozosos de esta vuelta que deseamos que ya sea permanente a la presencialidad en las actividades culturales de la Universidad de Granada. Pues bien, ese momento que era puntual en el final de curso, en estos últimos cursos, se ha ido ampliando. A través del plan director de la Universidad de Granada, el vicerrectorado de extensión universitaria, a través de la madraza, de sus áreas de artes visuales, música, escénicas, están dirigiendo una parte importante de su agenda cultural y de su programación desde un enfoque hacia los estudiantes universitarios, no solamente con programaciones pensadas para los estudiantes universitarios, sino con participación de los estudiantes universitarios. Estoy pensando en programas… Iba a decir que se han desarrollado, pero la pandemia también lo ha afectado y tuvimos que hacer el curso pasado un buen desarrollo en línea. Estoy pensando en programas pensados para este espacio y para el recién abierto de la Casa de Porras, donde será ahora el lugar sobre todo de desarrollo de estas actividades, en programas como las oficinas, ¿no?, donde son programas para la creación de comunidades de estudiantes que desarrollen proyectos culturales, que después tenga acogida dentro de la programación de la madraza. Por tanto, el desarrollo de actividades, de iniciativas, de acciones vinculadas a los estudiantes ya se expanden más allá de los premios, pero los premios de creación artística para estudiantes universitarios siguen siendo esenciales para nuestra universidad. Y agradecimientos. Agradecimiento, en primer lugar, a las becarias Ícaro del Área de Artes Visuales de la Madraza, que han sido responsables del diseño expositivo, el comisariado, el montaje de la exposición. A todas ellas, muchas gracias. Y también a la asesoría que Manuel Rubio, nuestro técnico de museografía ha llevado a cabo. Agradecimiento también a los jurados, agradecimiento a los jurados que tienen un doble perfil, un perfil de profesorado universitario, pero también de profesionales externos de diversas disciplinas, aquellas que acogen los premios en su participación. Los premios empezaron siendo cuatro categorías, que algunas de ellas permanecen. En 1970, cuando se crean, hay una categoría ya de Alonso Cano, un premio Alonso Cano, con una única categoría, que es la de pintura, que en el tiempo se ha visto transformada, se ha visto transformada con la implementación de otras modalidades. Actualmente, varias de ellas se han aglutinado, lo que eran las de fotografía, la de escultura, las de nuevas tecnologías y la propia de pintura, en una única categoría de artes visuales, por lo que ya conocemos, que es la evolución, que las propias artes se han convertido en más transfronterizas, más híbridas y es difícil hoy poder situar una obra en un contexto concreto de manifestación artística. Ahí ya está, se suma la arquitectura, el cómic, el diseño. Ahí ha habido una novedad también que vamos a…, una novedad en este curso, porque se implementó en el pasado, que es que las ayudas a la creación artística que teníamos vinculada al programa anteriormente de producción artística, ahora han pasado a vincularse, los estudiantes universitarios, a los propios premios, ¿no? Dentro del plan propio de investigación y transferencia, por impulso de nuestro vicerrector, de Víctor Medina. Y esto hace que hoy, además de la exposición del premio, inauguremos la primera exposición vinculada también a las ayudas de creación artística de los premios de creación artística, que es la exposición que van a poder ver también en el espacio de Torreón de Javi Chochonabo, que podamos inaugurar también en esta mañana. También hemos innovado en los premios Federico García Lorca, que era otra de las categorías que ya existía en 1970, existía una única modalidad, la modalidad de poesía. Hoy también hay modalidad de narrativa y texto dramático. Y la novedad ha sido la edición que nos vamos a presentar hoy. José Manuel Ruiz Martínez, que nos acompaña, no sé si Rafa Ruiz también está con nosotros, no lo ha llegado a ver. José Manuel Ruiz Martínez, que es director de la Cátedra Manuel de Falla y Rafa Ruiz, que es director del Aula de Arte Escénica, del Área de Arte Escénica del Grupo de Teatro y Danza, presentará el próximo día con la editoría de Drújula y con Mariana, a quien le doy la gracia, la edición de los tres libros de la edición del año pasado, de la edición del año 2020. Es otra de las novedades que hemos impulsado hasta ahora. Se editaban los libros, pero se editaban en un único formato, en un único volumen. Y ahora ya hemos pasado a editar las tres modalidades de poesía, narrativa y texto dramático de manera individualizada y con una editorial de prestigio dentro del campo de la narrativa literaria, como es Drújula. Es otra de las iniciativas que hemos tomado. Y así, en el resto de modalidades, impulsamos, más allá de las propias ayudas, pues, como podrá comentar a nuestro vicerdoctor también, pues, ascesis de adquisición, que también podrá contemplarse y que van a formar parte de la colección de arte contemporánea. Y finalizar con ese agradecimiento que estaba comentando a los jurados, a perfiles profesionales y universitarios diversos, que son esenciales para nosotros en el desarrollo de los premios y que, con generosidad, participa en el fallo, en la deliberación fallo de cada uno de ellos. Y muy especialmente a todos los que habéis participado, hayáis sido premiados, ascesis, seleccionados, participantes, agradeceros porque sois los que dais sentido y desarrollo a los premios. Y animaros a seguir participando en próximas ediciones. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra María Asunción Torres López, secretaria general de la Universidad de Granada, que dará lugar a la lectura de los premios de la Universidad de Granada a la creación artística para estudiantes universitarios 2021. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones por encontrarnos aquí, todos los que estamos, porque es un día de celebración en el que se reconoce públicamente el trabajo de muchos, que ha sido merecedor de los siguientes premios de los que hoy hacemos entrega, de los que paso a dar lectura. Premios Federico García Lorca 2021, modalidad de narrativa. El jurado constituido para otorgar este premio, Federico García Lorca, en esta modalidad, presidido por don Víctor Medina Flores, vicerector de Extensión Universitaria y Patrimonio, en representación de la rectora magnífica de la Universidad de Granada, doña Pilar Aranda Ramírez, reunido en la ciudad de Granada 3 de noviembre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad y calidad, por mayoría, ha acordado conceder el premio Federico García Lorca 2021, en la modalidad de narrativa, a la obra El Cerro, autora Pepa Jiménez Pérez. Recoge el premio sus padres. El jurado, reunido el 3 de noviembre de 2021, también basándose en los valores de originalidad, creatividad y calidad, por mayoría ha acordado conceder el premio Federico García Lorca 2021, en la modalidad de poesía, a la obra Variaciones de la Espera, autor Francisco Javier Calderón de Lucas. El jurado, reunido en Granada a 30 de septiembre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad y calidad, ha acordado, por unanimidad, conceder el premio Federico García Lorca 2021, en la modalidad de texto dramático, a la obra Los Dientes de Leche, autor Alonso Gil Gil. Premios José López Rubio 2021. El jurado, reunido en la ciudad de Granada a 4 de octubre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad, calidad técnica e innovación, ha acordado, por unanimidad, conceder el premio José López Rubio 2021, en la modalidad de guión de cortometraje, a la obra Me llamo Paco, autor Ignacio Guarderas Merlo. Premio Manuel de Falla 2021. El jurado, reunido a 27 de septiembre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad y calidad, ha acordado, por mayoría, conceder el premio Manuel de Falla 2021, en la modalidad única de creación musical, a la obra Febrero, autor Pablo Pérez Real. Premios Alonso Cano 2021. El jurado, reunido en 1 de octubre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad y calidad en la expresión gráfica, ha acordado, por unanimidad, primero, seleccionar para exposición las siguientes obras. El paisaje arqueológico y movimiento, de Isabel Olmedo López Frías, y geografía física, de don Ángel María Aguilera Delgado. Segundo, conceder el premio Alonso Cano 2021, en la modalidad de arquitectura, a la obra La Vega, el jardín del agua, autor Guillermo García Díaz. El jurado, reunido en Granada a 24 de septiembre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad, calidad técnica e innovación, ha acordado, por mayoría, primero, seleccionar para exposición las siguientes obras. Aérea, de Manuel Gutiérrez Tejedor, Casa, de Cristina Coronado Barrios, Tren Blanco, de Antonio Jiménez Castilla, y La Dama de la Noche, de Estela del Mar, Granados Fernández. Y segundo, conceder el premio Alonso Cano 2021, en la modalidad de cómic, a la obra Crisis de mediana edad, autor Antonio Jesús Jiménez García. El jurado, reunido en Granada a 27 de octubre de 2021, basándose en los valores de originalidad, creatividad, calidad técnica e innovación, ha acordado, por unanimidad, declarar desierto el premio Alonso Cano 2021 en la modalidad de diseño gráfico. El jurado, reunido en Granada a 28 de octubre de 2021, tras la preselección realizada con fecha 30 de septiembre del mismo año, basándose en los valores de originalidad, creatividad, calidad técnica e innovación, ha acordado, por mayoría, primero, seleccionar para exposición las siguientes obras. Lucrecias, de Cristina Peralta Martín, Horizonte de Luz, de Manuel Senén Ruiz, Tras las Huellas de la Memoria, de Rocío Castellano Peñalver, Quesito Peligroso, de Natalia Ortega Orozco, Lobo y las Siete, de Irene Olmo Aguilera, Peligro, Poca Nieve, de Ana Aldelara Pérez Esparza, a Piñón, dispositivo de canasta móvil, de Daniel Medina Hermosilla, Mujeres Migrantes, Diálogos de Ida y Vuelta, de María Paula Rubiano Aza, Multitud de Personajes, de Ana Lechuga Borrego, Códice V1, El Jardín de las Delicias, de Ricardo Márquez Pérez, Suceso Pólice, de Odey Herreros Rodríguez, Esfuerzos y Deformaciones IV, de Timsan Hardim, ST Marrano, de Carlos Cañadas Ortega, Ser Vertical, de Lucía O'Brien Arias, Donde la ciudad termina, de Estrella Davias Morales, Varias preguntas a una rotopala bager 288, de Alejandro de Pablo Ramírez y Eduardo Bartustús de Champs, http.meet.google.com.vda.xiss.yac, de Javier Soler Jiménez, Perdón, vecina número 2, de Diego Alonso Balaz-Chiwam y el retenido Raúl Hilario Montes Aguilera. Segundo, conceder premio de adquisición a las siguientes obras. Transmutar, de Cristina Rodríguez Chiarroni, Vigilia, de Natalia Cardoso García, Quela y Aspira, de José Carlos Martín López. Micronaciones, de Diana Paola Londoño Arias. Under the seat, de Enrique Peña Sillero. Doble pantalla, de Irene Molina Ginel. Tercero, conceder el premio Alonso Cano 2021 en la modalidad de artes visuales a la obra Un rumor salvaje, autor Pablo Trenor Allen. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, excusar la asistencia de la rectora. Por motivos de agenda no le ha sido posible acompañarnos en este acto, como hubiera sido de su deseo y de su agrado, me consta y nos consta a todos. Pero, bueno, un cambio de agenda de última hora, la presentación del consorcio AIR, a ir su… ¿Cons de inteligencia? Andalucía o no sé qué, no me acuerdo el nombre, que venía el consejero, pues ha cambiado de hora y de día, y ha tenido que asistir, evidentemente, a ese acto. Con lo cual, bueno, pues me toca a mí el placer de presidir este acto, que también me llena a mí de satisfacción, puesto que, como ha comentado Ricardo, no deja de ser una acción estratégica de nuestro vicerrectorado, en la que venimos trabajando con mucho entusiasmo y mucho cariño, desde que hemos retomado una trayectoria que, como narraba Ricardo, se remonta años atrás. Hemos hecho un gran esfuerzo, precisamente, por actualizar y mejorar la convocatoria de estos premios. Como comentaba Ricardo, nuestra intención, de alguna manera, vinculada a esa línea estratégica del área de la madraza Centro de Cultura Contemporánea, es no solamente el desarrollo de una actividad cultural, sino promocionar la cultura y, en este caso, también, vincularla, sobre todo, a la comunidad académica, en este caso, a la comunidad estudiantil. Y, para nosotros, esto era un objetivo fundamental. En este caso, hemos tratado, no solamente de reconocer un trabajo realizado por estudiantes universitarios, sino que, de alguna forma, también ayudarles a difundir ese trabajo y darles un empujón en su inicio de carrera profesional, si es que así la situación lo permite. En este caso, para nosotros, por lo tanto, era importante también vincular esta concesión de premios a una exposición, como se venía haciendo todos los años, independientemente de que la situación de la pandemia nos haya tenido en parada técnica, pero, en realidad, nuestra voluntad ha sido retomar el tema en el momento que ha sido posible. Y luego, por otra parte, también ayudar a darle difusión a través de la publicación de las obras, en el caso de las modalidades de los premios García Lorca. Y, en este sentido, también incrementar en el programa la posibilidad de hacer una adquisición de obras dentro de los aspirantes al premio. En este caso, es una novedad de este año, como comentaba también Ricardo, puesto que todas las obras premiadas hasta ahora han sido constitutivas, han ido incorporando a la colección de arte contemporáneo. Precisamente aquí tengo al director de la colección de arte contemporáneo, Francisco Sánchez Montalbán, decano de la Facultad de Bellas Artes. Mi saludo, Monti. Y, en este caso, pues esta labor que ya viene también realizando la colección de arte contemporáneo, no solamente se incrementa la colección con estos premios, sino también con otras donaciones y aportaciones de otros artistas, poder incrementar nuestra colección con obras de personas que, de alguna manera, están iniciando una carrera prometedora y, como así lo han avalado, pues su currículum a la hora de seleccionar estos premios las comisiones, a las cuales ya también aprovecho para saludar y darles un afectuoso saludo. Y no solamente un afectuoso saludo, sino mi reconocido agradecimiento, porque sé que es una tarea dura y complicada tener que seleccionar entre tanta gente que aspira a los premios. Esto también, de alguna manera, nos llena de satisfacción, porque vemos cómo estos premios, año tras año, se han ido consolidando. Estamos recibiendo una participación importante, sobre todo en algunas modalidades. En otras sí que es cierto que habría que reforzar el nivel de captación de interés de estas otras modalidades. Pero, ya digo, están teniendo una gran demanda por parte de los estudiantes, no solamente del ámbito geográfico de influencia de la Universidad de Granada, sino que vienen participantes de muchos puntos de la geografía española. Y también aprovecho para saludar a las personas que no han podido presencialmente asistir al acto y que no ha sido posible tampoco una retransmisión en streaming, pero está siendo grabado el acto y me imagino que en el momento que se pueda se subirá a las redes, así que podrán verlo en diferido. Por lo tanto, les quiero enviar también nuestro saludo más cordial y nuestro agradecimiento por su participación y felicitación a los premiados. Bueno, en este caso, como decía, para nosotros esto es un elemento importante y es algo que nos llena de satisfacción. Por lo tanto, estar un año más celebrando esta entrega de premios y inaugurando la exposición que tendrá lugar, por lo tanto, en estos próximos días con las obras premiadas, los accesses y también las obras que han recibido el premio de adquisición. Pero además también hay otra parte que para nosotros es importante, que es el tema de reivindicar el papel que tiene el arte dentro de la creación, bueno, de la creación del conocimiento, de la actividad universitaria. La universidad es un agente innovador, es un agente de desarrollo de conocimiento, prueba de ello que, al fin y al cabo, todas las innovaciones en el ámbito tecnológico, científico, humanístico, pues surgen en buena parte de la universidad. Y nosotros reivindicamos también que el arte es una manera de innovar, que detrás del arte hay investigación y hay un desarrollo de un proceso, no solamente tecnológico, sino también de elaboración de un contenido teórico importante, que es fruto de un trabajo serio y riguroso, que también obedece a una metodología investigadora. Ahí está precisamente también las Facultades de Bellas Artes reivindicando este papel, pero no solamente en el ámbito de las artes plásticas, sino también, bueno, como ya hemos visto, en las otras áreas que reconocemos en estos premios, también se desarrollan estos mismos procesos. Y, por lo tanto, hemos hecho ese esfuerzo, que también comentaba Ricardo, de vincular toda esta actividad al plan propio de investigación de la Universidad de Granada, completándolo con otra serie de programas que, de alguna forma, también ha explicado el director de la madraza. No solamente hay que reconocer un trabajo hecho, sino también ayudar a que ese trabajo se desarrolle, y, por lo tanto, estas ayudas a la producción vienen orientadas a ese esfuerzo que la universidad está haciendo por ayudar a los artistas a desarrollar su actividad creativa. Y, en este caso, también en el momento final de este desarrollo, tener presencia en nuestro programa expositivo. Y ya, por último, también hay otra cuestión que también era importante para nosotros, era el fomentar la implicación de los estudiantes en la actividad que desde el vicerrectorado venimos desarrollando. En este caso, también hay que agradecer en estos últimos tiempos, a pesar de la difícil situación que estamos atravesando, atravesando el gran esfuerzo que se está haciendo también desde el vicerrectorado, por parte del Centro Cultural Casa de Porras, en generar ese ambiente de participación estudiantil en todo lo que son los trabajos de desarrollo y de reflexión sobre aspectos que, de alguna manera, están vinculados a la cultura y a la creación artística y al conocimiento. En este caso, hablaba Ricardo también de las oficinas, de todo este esfuerzo que se está haciendo desde el vicerrectorado y al cual también quiero sumar en el agradecimiento, no solamente a los miembros del equipo que están trabajando en esta línea, sino también a toda la capacidad de captación de interés de los estudiantes que estamos recibiendo, porque, de alguna manera, eso nos refuerza para seguir apostando por esta iniciativa. Es, creo, un trabajo importante que nos ha permitido también poder desarrollarlo, la disponibilidad de un espacio como este, que es un espacio que, lamentablemente, del cual nos tenemos que despedir en breve, porque este edificio, como todos saben, es un edificio que no es propiedad de la universidad, es del Ayuntamiento de Granada, no lo tenía cedido durante el tiempo que iban a durar las obras de restauración de la sede de Casa de Porras, que es la Casa de Porras. Y, en este caso, una vez que se han finalizado estas obras, pues tenemos que volver a nuestra sede y, por lo tanto, tendremos que adaptar nuestra programación a nuestra capacidad espacial. Pero, bueno, como somos muy imaginativos, seguro que buscamos soluciones a esta situación y volveremos a hacer también de la necesidad virtud y sacaremos, seguramente, proyectos muy interesantes. Así que, nada, bueno, en la medida que también cabe, pues agradecer al Ayuntamiento que nos haya permitido hacer uso de este edificio durante este tiempo y poder, precisamente, presentar estas exposiciones que yo creo que van a ser las últimas que vamos a poder presentar desde la Madraza y desde Casa de Porras en este espacio. Así que, también tenéis el honor de ser los últimos que vais a estar en esta etapa. Y, bueno, pues para nosotros también nos da mucha satisfacción el que sean, precisamente, los premios a la creación artística los que se vayan a presentar aquí como broche final de esta etapa tan intensa que ha tenido la Casa de Porras en esta sede del Palacio del Almirante. Así que, nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia. Por supuesto, también me suman los agradecimientos que ya se han hecho del personal, bueno, por supuesto, de los jurados, pero también de todos los becarios y técnicos que han colaborado en el trabajo. Muy especialmente también a Óscar, le estoy viendo ahí al fondo, porque desde la administración del vicerrectorado es una persona que ha estado muy implicado en todos estos procesos, comentaba también Ricardo, de transformación a los procedimientos de administración electrónica en la recogida de las propuestas y la selección y tal. Y la verdad es que ha hecho un trabajo, bueno, encomiable, que quiero agradecerle muy expresamente. Y, por supuesto, a Manuel, que también en el montaje expositivo siempre es una ayuda clave. Así que, bueno, como veis, este es un trabajo muy coral, participa mucha gente. Bueno, no quiero dejarme a nadie, así que mi felicitación general a todos y mi agradecimiento por vuestra presencia y, por supuesto, a los premiados también, darles mi más sincera enhorabuena. Así que, muchas gracias. Por mi parte, se levanta la sesión y podemos, me imagino, ya subir a ver la exposición. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.